El día de la Iglesia de Jesucristo donde debemos dar gracias a Dios porque Él es bueno, porque es eterna en su misericordia. Sí, importante tener en cuenta que ya desde el saludo se ha hecho presente Jesús diciéndolos vengan a mí los que están afligidos y cansados que yo los alinearé. Sí, importante tener en cuenta que la presencia de Jesús en nuestras vidas, la presencia de Jesús en nuestras familias, la presencia de Jesús en nuestra sociedad es de humilde y paciente de corazón. Sí, apretan de mí que soy manso, paciente, humilde de corazón. Y esto, ya la primera palabra tomada del profeta Sofonías, Zacarías, ahí nos ha dicho bien claro que Dios nos invita a la alegría porque Jesús viene no con ese poder que es para destruir, sino viene con el poder de Dios que es misericordia, que es una actitud de humildad. Nos dice San Pablo en la carta a los filipenses que tengamos los mismos sentimientos que Jesús tuvo, sentimientos de humildad, sentimientos de obediencia total al Padre Celestial. Porque la humildad y la obediencia total al Padre Celestial hace que nosotros vayamos encontrando ya aquí en la tierra, en medio de estas situaciones que estamos viviendo concretamente, de pandemia y en el coronavirus. Ahí esperanza, consuelo y también el saber de que estando con Dios nosotros vamos a poder participar realmente de esa gloria que Jesucristo tuvo. Porque si sufrimos con Jesucristo, reinaremos con Jesucristo. Si morimos con Jesucristo, viviremos y resucitaremos a la gloria con Jesucristo. Jesucristo. Si, hermanos y hermanas, importante tener en cuenta de que nosotros estamos siempre viendo el Domingo de Ramos, que Jesús llega montadito no en un caballo, sino como hemos escuchado en un caballo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ciertamente, los que andan en caballo, ahí son los caballeros, los señores, mientras que el que anda en un burrito es el que tiene esa actitud de servidor, de ponerse realmente al servicio de Dios y al servicio de los hermanos. Sí, queridos hermanos y hermanas, que esta Eucaristía nos lleve a dar gracias a Dios porque es bueno. Su misericordia es eterna y la manifiesta en ese Jesús que se hace presente en la Eucaristía muerto y resucitado para que nosotros nos acerquemos a Él y tengamos esa experiencia de que Él, humilde y paciente de corazón, nos acoge, nos entiende, está con nosotros y hará que también nosotros podamos vivir lo que dice también Jesús en esa oración al Padre. Señor, aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón y encontrarán el descanso. Sí, hermanos, demos gracias al Señor, hagamos Eucaristía, vivamos esa unión con Jesucristo muerto y resucitado para que esa humildad que vemos en Jesucristo también se traduzca en nuestra vida y esa obediencia total al Padre Celestial que tuvo Jesucristo a su Padre sea también una obediencia alegre, dichosa a Dios nuestro Padre. Amén. Amén.